Un rechazo, rechazo, y que digan nosotros que no lo hicimos Señores, seguimos, seguimos desde esta transmisión especial Ay, 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 mira, mira, mira Ay, 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 cuánta grasa, cuánto aceite Mami, ven por favor, te estoy esperando Ven, ven, ven pa' Villa Malva que te monte mami Tengo la moña, tengo el aceite, tengo la grasa Soy demasiado duro, no hay mitos Señores Ay, 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 dos, uh, 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 uno Increíble, increíble